Siempre será así, no hay alternativa, sin la ubera no me gustaría. Mirar la ciudad por la ventana de la cafepería, y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes y guardarse a los demás. ¡Vámonos! La mujer de verde se ha vuelto a poner en traje para rescatar de él. ¿Y qué sucederá cuando las malas no diluquen? Y los malos sean más fuertes, y volar no sea tan fácil, y conozca nuestros planes. ¡Vámonos! Señal, yo buscaré un disfraz de carnaval. Y encontraremos algo en el desfraz, lo mismo no es coroal. ¡Vámonos! 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 las manos no debo hacer y las manos sean más fuertes y volarnos sea tan fácil y conozcan nuestros planes una y una señal yo buscaré un disfraz de carnaval te encontraré voz en mi testa pero el poder es tu rosa y tu habré una señal yo buscaré un disfraz de carnaval te encontraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!